¿Qué es la Comisión de Reforma del Código Penal? En los delitos de integridad sexual que es como está estipulado hoy o tipificado en el Código Penal podemos decir que la idea que tiene el Congreso de la Nación es hacer modificaciones sustanciales principalmente en cuestiones que van desde el cumplimiento efectivo de la pena hasta la tipificación real del delito. Cuando hablamos de la tipificación real la diferencia que va a buscar ahora esta reforma que se produce al Código Penal es hacer una especificación sobre tres diferentes tipos. El abuso simple que puede llegar a ser el tocamiento o algún abuso ya sea verbal o físico. El gravemente ultrajante que significa que se provoque alguna lesión ya sea física o psíquica pero sin que se produzca acceso carnal. Y después el acceso carnal por cualquiera de las tres vías oral vaginal guanal o ya sea con algún miembro del cuerpo del victimario o con algún instrumento en el caso de vaginal guanal. Esas son las principales búsquedas de tipificación que va a tener el nuevo Código Penal. Sin embargo después cuando existen distintos tipos de agravantes en el que van a llevar la pena desde los cinco meses que va a ser en el primer supuesto que hemos dado hasta los 20 años de prisión. Los agravantes son muchos por ejemplo si existe algún tipo de forma de presión por parte del victimario. Por ejemplo el caso de padres, tutores, curadores, ministros de religiones. Cabe aclarar que se ha ampliado el margen que da el Código Penal cuando antes era netamente jurisprudencial. O sea la jurisprudencia iba dando las pautas. Ahora ya queda un poco más tipificado y da un margen mucho más amplio para la constitución de los delitos. ¿Es necesaria esta reforma? Sin duda que es necesaria. La realidad es que la sociedad avanza permanentemente. No solamente en el tema de los delitos de integridad sexual sino también en los delitos más comunes. Digámoslo de alguna forma. Asesinato, robo, etc. En la reforma del Código Penal lo que amplía es el margen de actuación de los jueces, de los fiscales. Y le da una posibilidad para ser más estrictos en el cumplimiento de las penas. Volviendo al tema de los casos de abuso de integridad sexual, lo que plantea el Código Civil es el cumplimiento efectivo de la pena. Eso significa que si un victimario se lo juzga por 20 años no tenga esa posibilidad que tenía hoy de recuperar la libertad en las dos terceras partes de la pena. Realmente va a ser un tema de discusión y sin duda que eso va a definir la Corte Suprema de Justicia, si es constitucional o no. Había cuenta de que los otros delitos, ya sean los comunes o delitos de otro tipo, sí todavía cuentan con el régimen de la posibilidad de recuperar la libertad en las dos terceras partes. Será una discusión que se vendrá a partir de este año que va a ser muy movida tanto judicial como políticamente. ¿Pensás que se puede definir en 2019 o llevar más tiempo? Yo tengo entendido que el Presidente de la Nación va a estar presentando la reforma el 1 de marzo, que es el día de la iniciación de las sesiones ordinarias. Calculo que esto ya ha sido tratado en las comisiones, o sea que tendrá un margen de dos o tres meses para que sea pulido en algunas cuestiones. Yo creo que antes de las elecciones, antes de agosto principalmente de las PASO, el tema ya va a estar aprobado o con grandes posibilidades de ser aprobado y con grandes posibilidades de que ya empiece a entrar en vigencia el 1 de enero del año 2020. Bueno, sin duda que va a ser un marco de trabajo mucho más amplio tanto para los fiscales como para el juez. Realmente, Carlos Paz es una ciudad muy particular en la cual se da la particularidad, es una de las ciudades donde más denuncias de violencia de género existe a nivel provincial y eso provoca sin duda que las fiscalías tengan que trabajar al respecto y tengan un margen de trabajo también sobre estas cuestiones que van en contra de la integridad sexual. Me parece que le va a dar un marco de trabajo mucho más amplio, le va a dar una facilidad tanto a los fiscales como al juez de instrucción como para poder trabajar con muchas más herramientas de las que tienen hasta ahora que, bueno, en algunos casos los hace muy limitados y en otros más que se la rebuscan como para poder buscar la verdad real. Hoy, lamentablemente, el sistema judicial no le da las herramientas necesarias a los fiscales como para poder lograr una condena rápida o para poder lograr un proceso rápido para que se esclarezca la verdad. Así que, bueno, para mí bienvenido sea y calculo que los tres fiscales locales estarán muy de acuerdo con esta reforma. Bueno, creo que estamos asistiendo a un momento épico en donde un colectivo, social, importante, como somos las mujeres, hemos, a ver, nos hemos reposicionado en el sentido de marcar una ruptura con esto del orden social del patriarcado. De un tiempo a esta parte, circulan estos eslogans en la vida virtual de no nos callamos más, no es no, mi cuerpo, mi decisión, mira cómo nos ponemos. En realidad son mucho más que simples eslogans, a ver, marcan un momento social, tienen un efecto de performatividad, de acto, en donde las víctimas, las mujeres como sujetos sociales históricamente oprimidos, con inequidad de derechos, estamos marcando una diferencia y estamos subirtiendo un orden de cosas. En este sentido hay como una demanda para que el sistema jurídico, a ver, quienes están destinados a cuidarnos y a garantizarnos nuestros derechos, estén a la altura de estas circunstancias. Por eso es que de un tiempo a esta parte estamos escuchando a ver que hay más denuncias, que las víctimas se animan a hablar. Los abusos existieron siempre y las mujeres hemos sido oprimidas históricamente. Sucede que ahora, bueno, se hace lugar, hay lugar a esta demanda, ¿no? Y bueno, estas modificaciones tienen que ver con la urgencia de que estos cambios se efectivicen, de que las víctimas se animen a denunciar, de que no sean revictimizadas por el sistema que tiene que contenerlas y que en el caso de que eso no se dé, hay todo un movimiento social de mujeres feministas que buscan espacios alternativos como son el escrache y la condena social. En las últimas semanas se dieron a conocer casos de abuso como en playas, en balnearios, todo relacionado con este contexto, ¿no? Ya sea abusos a nivel privado como en ámbitos públicos. Sí, en este sentido yo creo que hay una cuestión que nosotros los terapeutas llamamos la indefensión aprendida, ¿no? Cómo las mujeres hemos incorporado a partir de una crianza machista, ¿no? Hemos reproducido estos estereotipos de género, de, bueno, nuestro cuerpo es cosificado, es objeto de ciertas opiniones masculinas en la vía pública, puede ser tocado, puede ser, y no, ya no más. Entonces, a partir de ese corrimiento de roles es que hay una ruptura en esa indefensión aprendida y es en donde también, bueno, volviendo un poco a lo que vos planteabas antes de lo jurídico, esta cuestión tan trillada de la víctima propiciatoria, es decir, la víctima que estaba vestida de esta manera o que estaba bajo los efectos del alcohol o que estaba en este horario, en tal lugar y no debía estar ahí, ese concepto de que la víctima es la culpable, cuando en realidad el culpable es el violador, ¿sí? Y toda una cultura de la violación que sostiene, que acompaña, que apoya y que legitima esa conducta de abuso. Desde lo psicosocial, ¿cómo ves este cambio? ¿Tenés fe a este cambio? Me parece que asistimos a un momento histórico del cual estoy orgullosa de formar parte. Es un logro de muchas generaciones esto. Creo que estamos haciendo historia, creo que es muy positivo. Me parece fantástico que se generen este tipo de debates. Me parece fantástico que nos interpelemos, incluso los profesionales, quienes están en el rol de comunicadores sociales, quienes están en el rol de asistir a las víctimas, de recibir denuncias, quienes son efectores de salud mental, que sean obligados a desarrollar una perspectiva de género en el ejercicio de sus labores. Me parece que es un momento único y que está buenísimo que las mujeres dejemos de ser ciudadanas de segunda y que accedamos a los mismos derechos que los hombres, porque es eso en definitiva lo que se plantea, una cuestión de equidad. La semana pasada, sin ir más lejos, en el tapa de La Voz del Interior, el jueves pasado, el 27 de diciembre, la tapa de La Voz del Interior decía que las mujeres ganamos 28% menos que los hombres. Entonces, cuando hablamos de abusos, de violencias, de inequidad, hablamos de una cuestión estructural que abarca todas las áreas, que nos oprime en todo sentido y, bueno, que claramente se pone más de manifiesto en estas cuestiones del cuerpo, ¿no? Estuvimos debatiendo el año pasado esta cuestión del aborto legal y todos se inscriben en la misma línea. Me parece que es un momento fantástico. ¡Gracias!